Voy a enseñar como se arma un Beyblade oficialmente Ya gente, agarramos la parte más pesada del Beyblade Es muy importante el peso del Beyblade Porque un Beyblade pesado tiene más potencia a la hora de tumbar al otro Beyblade Matemáticas, hijo Ya, entonces ahora agarramos la parte del medio del Beyblade Introducimos, ¿no? Esto, que es por abajo, ¿ok? No por la parte blanca, sino por la parte trasera Así, introducimos por la parte trasera ¡Pum! Así Sin saliva Se supone que debería esto meterse aquí, encajar y girar Mira, nada más es eso, ¿no? No gira, arma este Yo la arma, mira, mira No gira ¿Por qué? ¿Por qué a ti te sale todo mal, bro? Alga, se ha hecho mal, bro O sea, porque literalmente los dos suyos son los que no funcionan, ¿no? Me estafaron A ver, dale, ya, ¿no? La vacanza, la vacanza, la vacanza Ya son más de 100 soles, ¿ah? Este es el shark encima, este es el shark Este es el chévere, este es el martesito Este es el tutorial, ¿no? A ver, a ver, a ver Tiene que haber un problema acá, tiene que haber un problema que vamos a solucionar Y... Así Ya lo logré, huevón, ya lo logré, ya lo logré Es la posición, nada más, mira, mira Te da tres puntos y lo botas de la arena Así, ¿no? Ya está, ya Ahí va el tren rojo Adentro la mesa Solucionado, gente, ya tenemos tres Lo agarramos Los dos justos son verdes El rojo, falta el rojo, falta el rojo De la gente en la mesa, yo creo No está, creo que yo lo traje Por ahí no está caído Espérate, espérate, te quiero corroborar antes de abrir eso para no volviernos Quiero corroborar que lo estábamos haciendo mal El... el... Púrpura era Si lo colocamos Estos son míos Uy, ya está, ya Ya está, ya ves No venía mal Rajamos Casi nos vamos a quejar, o sea, había sido falta ir a quejarnos Mira, enfoca, enfoca, enfoca Estos dos son míos, uno es de Fence, otro es de Ataca ¿Por qué tú tienes dos? Todos tenemos dos, amor ¿Y el mío es Rosalito? Y luego, espérate, que nadie se voltee y tiene otro, sí Jajajaja Jajajaja Tiene otro, yo tengo un club Cajun Vamos a poner todos ahí, vamos a poner todos ahí Y ya luego elegimos, ¿ya? Ya, ya, ya Y ahora... Adiquete, un buen enfoque, un buen encuadre para poder... Nada más voy a decir que yo soy prota Es cierto, igualito Y yo soy prota ¿Y yo? No, no te pareces, no No, no estoy hablando No te pareces Estos son los lanzadores, ¿no? ¿Tan chiquitos son? Estos son dos lanzadores El palo este para poder lanzar Y acá está el otro palo, que son dos, ¿no? Y aparte, adentro Dos más Dos Beyblaze más pura, la madre Dos Beyblaze Este es el lanzador y este es el accionador, gente Son las partes del Beyblaze Yo no conozco ¿Y esto qué es? Esto es la parte subyacente No, no sé Ah, bien Aparte de eso viene un manual oficial de Beyblaze Del anime hecho de Akira Toriyama Todo conforme Acá te dice lo que no debes hacer Lo que sí debes hacer Y este Y nada, vamos a separar todos los cartones Y vamos a ver cómo es la El estadio, ¿no? El estadio monumental El Bernabéu A ver, sacala, sacala ¿Cómo saco esto? Sacala ¿Eso se saca así? ¿Se rompe? ¿Cómo es esto? A ver ¿Cómo se saca esto? Lo saca acá encima, Don Nicolás Observa, observa Yo voy a armar, yo voy a armar los Beyblaze Primero, el moradito ¿Ok? Ah, no, ya viene cada uno con sus partes Las tres partes Voy a armar el mío Oficialmente El mío va a ser el azul Que creo que tiene un nombre incluso El mío se llama Mongol Daggerdran, Daggerdran Daggerdran A ver, se llama Daggerdran Pero le diré ¿Cómo le llamamos? Es que hay que ponerle un nombre a cada uno a su Beybla José Miguel, acá también Luchito, Luchito Ahí está Mira, mira, mira Quiero que aprecien esto, gente De Uranium Bien, oh, ahí está Su formita, así Pesa Pesadito